Vamos a registrar un servicio en el software farmacias, nos vamos a consultorio médico, servicios farmacia, le damos a nuevo, en este caso de manejar una serie la ingresamos para no perder el control de los folios, ponemos el nombre del cliente, en este caso va a ser un servicio de toma de precio, vamos a aceptar y aquí guardamos nuestro ticket y nos dice que operación exitosa, vamos a aceptar, le damos en actualizar y aquí nos va a aparecer el servicio que le hicimos a Gómez Sánchez de Aplique, una toma de precio. Eso es todo por hoy, te invito a suscribirte y te veo en el siguiente video.